Música Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft 1.2 En esta ocasión les traigo un increíble y meravioso mapa de nuevo por los creadores de Xnip y otros mapas más que les traje por el canal. Y si no me conoces no olvides suscribirte que es totalmente gratis. Y si ya te has suscrito no olviden activar la campanita para que no se pierda ninguna notificación ni ningún video de Minecraft. Ahora vamos a continuar con este video. Vamos a ver las reglas del juego. Ok, primeramente las reglas del juego. Número 1. No utilices comandos al menos que haya errores. Ok, los comandos están desactivados. Número 2. Utiliza solo la cámara cuando se te indique la cámara. Nos van a dar una cámara en el juego. Dificultad pacífica que ya viene de FAO. 4. No romper ningún bloque. Que debes de poner en modo aventura. Sigue los caminos. Ok. Número 6. Utiliza audífonos. Bueno, si quieren utilizarlo ustedes. El brillo entre un 70 y un 80%. Ok. Y 8. Divierte mucho jugándolo. Vamos a reusar el brillo rápidamente. Vamos a bajarlo. La tenía en un 100% y lo voy a poner en un 70%. Correctamente. Y todo lo demás viene de cómo deben de seguir los juegos de Minecraft. Controles divididos y en de clásicos. Bueno, vamos a ver. La historia del juego. Ok. Yo voy a leer la historia. ¿Cómo es la historia? A ver. Empieza a leer desde aquí. Ok. Vale. A ver qué dice. Tienes un reportero que hará una investigación en una casa en las afueras de la ciudad. Pues en ese lugar se ha realizado un rito satánico y muchos sacrificios humanos. Los pobladores dicen que desde ese día pasan cosas muy extrañas. Tu misión será hacer un reportaje. Ok. Si alguien me dice. Haces un reportaje. Vamos a buscar los créditos. ¿Dónde están los santos créditos? Aquí. Mapa creado por NCGame77. Creo que te voy a hacer un altar porque haces mapas épicos. NCGame77. Si hay algún error en mi mapa. Házmelo saber. Ok. En tu página de NCP. Te agradezco mucho haber descargado mi mapa. Ok. Vale. Mapa solo para la versión desde la 1.1.1 en adelante. Ok. Me encuentro en la 1.2. ¿Y qué? ¿Tres? Bueno. Espero que funcione el mapa correctamente. Ahora sí. Vamos a seguir y continuar el mapa. Aquí se asegura de haber leído las reglas y la historia. Si vamos. Somos un reportero. A ver si tiene efectos para iniciar el mapa. Ok. Vamos a verlo. Si tiene efectos con voces y todo eso. Vamos a verlo. 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 color gris son las instrucciones, ok, empezamos bien, empezamos bien, aquí tenemos notas personales, ok, tenemos aquí un libro, cámara apagada, ok, y cámara encendida, porque voy a apagar y encender una cámara, hay un poco de, muy bien para empezar el mapa, ok, ya sabíamos que no va a pasar, creo que no va a pasar absolutamente nada, a ver, o sea, que es por aquí, bueno, creo que, no sé, a ver, vamos a ver, donde creo que esté, a ver, vamos a ver, ir a investigar la vieja casa, y después regresaré al hotel, ok, yo estaba en, bueno, soy un investigador, me quedé en un hotel cerca de la, donde ocurrió el lugar, ok, miren, estaba en mi auto y me estacioné un poco lejos del lugar, bueno, vamos a ver si puedo ir por la parte de atrás, hay un muro invisible que no me deja pasar, les trae un tutorial más adelante de cómo hacer bloques invisibles, bueno, hay que continuar ahora del otro lado, los pobladores me dijeron que no estaba muy lejos, vamos a seguir caminando por aquí, bueno, me está haciendo un poco más lejos de lo normal del lugar, al fin he llegado, tengo que buscar la forma de entrar, que buena, que buen puzzle hay que resolver aquí, no puedo pasar exactamente aquí en estos huequitos, no puedo romper ningún otro bloque, pero acá hay como, puedo saltarme la barda sin ninguna dificultad, que buen mapa de, que buenos mapas se hacen en estos mapas, vamos a saltarnos la barda, eso es una forma ilegal, pero es la única forma en la que se puede hacer, que ya he entrado al lugar en donde se hacen las cosas satánicas, en este cofre no hay absolutamente nada, bueno, voy a esperar las indicaciones hasta ver que se pueda yo encender la cámara y cuando se pueda apagar automáticamente, si va a haber algunos lugares en donde no voy a utilizar la cámara, es más o menos, esto me recuerda un poco a Oclast, usted es Snowcrafter, pero ya jugué Oclast y si lo quieres buscar en la descripción del video, estará el link para que lo buscas en todos mis videos y ahí estará donde lo jugué, Oclast 2, el link, Pokédice, ok, voy a tocar el timbre, bueno, ya toqué el timbre Bueno, cálmate Enderman, esta casa es muy antigua, voy a empezar mi reportaje, bueno, como ya voy a empezar mi reportaje, voy a encender rápidamente la cámara, bueno, en esta parte de la casa hay mucho, mucho lag, bueno, a ver si el juego sale como yo lo quiero o debo de tener, como voy a poder encender la cámara si me esté ocasionando lag, bueno, voy a hacer una pequeña pausa hasta que logre capturar todo el break, voy a volver, ok, al poder haber encendido la cámara, empezará mi reportaje desde aquí, que dice aquí, almacén principal, obviamente tengo que estar cerrada, tengo que encontrar una llave para poder entrar al almacén principal, ok, bueno, entonces hay que investigar el segundo piso, a ver, que me puede encontrar aquí, habitación número 3, que apuesto que también está con llave, de ver, digamos, no te pongas tanto juego si está cerrada, y esta puerta extraña que se ve por aquí, me imagino que sí podemos entrar en ella, pero como me ocasiona tanto lag, o que ya he abierto la puerta en la de donde sí se puede abrir, y que más que hay por aquí, hay unos cuantos libros, hay unas camas, y esto que se encuentra a un lado, en medio de las libretas, que será, como me encontrarán estos bugs de Minecraft, bueno, hay que dejar estos y sus bugs de Minecraft, que será esto, a ver, vi otro cuarto, y lo abrí, hay mucha sangre por aquí, no sé que acaba de suceder, ok, bueno, creo que alguien murió aquí, o alguien me quiere guiar hacia un lugar en donde puede encontrar sobrevivientes, bueno, a ver, vamos a seguir investigando, a ver si puedo meterme rápidamente a los cuartos, o me he perdido alguna llave, bueno, aquí hay otro lugar en donde sí me podría meter, a ver, vamos a ver qué me encuentro, acá hay un cofre, y en este cofre se encuentra, vamos a ver rápidamente, pero que, que la de Minecraft, digo, que la de este, ok, he entrado a la habitación y me he encontrado, el cofre si tenía una llave, y esta llave es para el cuarto, número, o habitación número 2, ok, venimos aquí, rápidamente vamos a encontrar, si me deja salir el juego con estos bugs, puedo seguir continuando el mapa, bueno, ok, ven, otro cuarto, en el cuarto número, habitación número 2, ah no, ese sigue siendo el mismo cuarto, ok, o sea, seguir continuando por aquí, a ver, vamos a ver, habitación número 2, ya entré, encontré otra llave, donde estaba la habitación número 3, bueno, entonces, había un cuarto abajo, en donde no podía encontrar, bueno, encontré varios cofres, y en esos cofres estaba una llave de otra habitación, pero por si no, o sea, no les puse bien la habitación, aquí está la habitación número 2, que he pasado en la habitación número 2, me he encontrado un pasillo secreto, y al parecer hay un cofre por ahí, me imagino que contendrá la llave del almacén, es la única llave que me hace falta que ingrese, bien, ya tengo la llave de la salida, ahora podré salir de esta casa, si no es llave de salida, compañero, es llave del almacén, ¿a poco voy a salirme de este lugar por el almacén? bueno, vamos aquí, vamos rápidamente, que cargue, que me dejen los bugs en jugar, este lugar está cayéndose a pedazos, creo que la cámara se rompió, ok, en esta parte entonces ya no puedo utilizar cámaras, creo que sí fue pasado, creado de Okla, se me acaba de caer el piso como era 51, y si también en la era 51 se cae los pisos, ok, se me acaba de caer el piso, no pude entrar a la almacén número 2, pero vamos a continuar por aquí, si creo otra vez me voy a encontrar en las alcantarillas, bueno, cae un botón a un lado, entonces lo tengo que clic-clear, entonces cuando ya esté clic-leado vamos a seguir más adelante, ok, se ha abierto el lugar y se está volviendo a cargar. Necesito salir de aquí, necesito saber si la cámara aún sirve, ok, entonces este lugar es creepy, es muy escuro, voy a encender si enciende la cámara, oh sí, ya, volvió a encender la cámara, como me encantan, este, aparte de la cámara en donde sí la pueda seguir utilizando, a ver, ah sí, sí puedo, puedo meterme, y pensé que me imaginé que no podía meterme vos aquí. Eh, iba a ir tranquilamente de la vida y me aparece un tipazo que, que, bueno, sí, me susto un poquito, pero vamos a cocinar con el mapa, no voy a detener por miedos, así que no, qué ha pasado aquí, a ver, vamos, ah, lo mismo es, esta maldita cámara no funciona bien, pero qué demonios es esto, es así como dice mi persona que no voy a creer que me lo estoy inventando, tengo entonces, voy a revisar cada skin, qué pasó aquí, al parecer esto es sangre, aquí es donde hicieron, siguen haciendo los rituales para no sé qué, ah sí, por eso se llama el mapa invocación para invocar a alguien, a ver, espero que yo no sea parte de esta ritual, porque si soy parte del ritual, que, bueno, no voy a sacar más conclusiones que no sé si valga la pena o van a pasar, pero vamos a ver si hay otras puertas antes de saltarme todo, todo esto y me pierda de algún cofre, alguna llave, otra cosa por el estilo, esto es un mapa, aunque suenen sumamente un poco corto, realmente vale la pena jugarlo, se los recomiendo que jueguen, ok, abierta la puerta, oh por dios, alguien me ha dejado, pero, qué pasó aquí, hay mucha sangre esparcida por el lugar, lo mismo iba a decir personaje, bueno, vamos a seguir continuando por aquí, a ver, alguien tuvo su, vamos a seguir por aquí, a ver, vamos a seguir rápidos, simplemente lentos, pero seguros, esta textura, no sé si mola bien, había una salida por aquí, pero me la han bloqueado, bueno, a ver, vamos a ver qué más puedo hacer aquí, no puedo hacer absolutamente nada, así como les decía, la textura sí que mola bastante, no sé si está en, por qué enciende y apaga la luz, hay que continuar aquí, así como les decía, aquí está la propia puerta, hay muchos cofres, vamos a revisar cada uno de los cofres que nos contiene, nos contiene una biblia, ok, pasemos al siguiente cofre, un cosifrejo, no sé si me lo tendré que llevar para defenderme o no sé qué show, pasemos al siguiente, este carne humana o quien pudo haber hecho todo esto, pasemos al siguiente cofre, otra biblia, excelente, cuantos libros tendré que recolecitar nuestras sesiones de colección, pasemos al siguiente, otra biblia, perfecto, y en los siguientes habrá sumamente biblia, a ver, vetele aquí, espera, ¿qué? al parecer no logré ver bien al que había aparecido enfrente de mí, pero no sé, qué extraño es esto, al parecer acá hubo un cadáver, bueno, entonces me largo de aquí, vamos a seguir al tipo que nos acaba de espantar o que pasó por aquí, demonios, la puerta está cerrada, tengo que encontrar otra salida, tal vez pueda entrar en la ventilación, ¿ok? entonces en un cuarto creepy de estos que están en los alrededores, hay una ventilación, entonces ya en el cadáver que nos habíamos encontrado hay una habitación, me imagino que esta es la única opción que me queda, pueda salir de, para salir de este maldito lugar, espero que este, este lugar está muy oscuro, necesito mi cámara, trataré de repararla, y si se escucha como un yunque en acción crafters, a ver, vamos a encender rápidamente la cámara, yo ya extrañaba la cámara, así que mola bastante, vamos a seguir continuando por aquí lentos, pero seguros, en qué parte del lugar vine, a ver, vamos a seguir buscando, vamos aquí lentos, pero seguros. Si estás aquí, lárgate o morirás, espera, no te vayas, tengo muchas preguntas, porque al parecer hay un fantasma que nos, que nos quiere correr de aquí, pero bueno, vamos a continuar por aquí, oh no, otra vez vuelve a guardar el juego. No tiene sonido personalizado, ven, y hacía falta de que lectura por unos instantes, ok, no sé cuánto dura el mapa, no has dicho el deserrigal, si continúa con la ventilación, ok, perfecto, excelente, y si mi cámara, porque en el, de todos modos en la, ok, me he caído, si tiene que haber pasado eso, o no, ven, no sé, no sé, no sé, no sé. suponer que sí, hola amigo, ¿qué haces por aquí? bueno, te das un poco de creepy miedo, ok ahora vamos a seguir, continuar por aquí, a ver, este cuarto vamos a ver alguien, hay alguien más aquí, oh, alguien me cerró la puerta en mis narices, ok, ¿vieron algo? yo no vi todavía, alcanzo a ir a ver a alguien, bueno, creo que es el que nos advirtió, digo, el que nos está persiguiendo, el que nos advirtió aquí no hay absolutamente nada, ok, ven voy a dejar las puertas abiertas para saber en qué lugar ya he investigado y todo ese rollo, a ver vamos a abrir aquí, creo que ah, sí, sí se puede abrir, oh hay muchos cofres, pues a ver, o sea, se puede encontrar una llave por aquí, no, no, no hago absolutamente nada de valor pero hay que seguir continuando con el mapa, a ver, voy a regresarme, a ver si hay otras puertas oh, sí hay otras puertas, pero vamos a ver si en estas otras puertas puede encontrar o algún, acá hay otra puerta a ver, vamos a ir rápidamente a revisar a ver si nos podremos encontrar, a ver vamos a ir lentos como me encantan todavía en esta parte todavía no me libro del bug de Mank que ya la he abierto a ver, ¿qué dice por aquí? Steve, hasta nunca Steve, uy ¿el reportero se llama Steve? o este era otro jugador y se llama Steve y acaba lo han sacrificado oh, es un sacrificio Steve sacrificio es igual a Herobrine porque me suena que van a invocar a Herobrine y necesitan haber matado a Steve para que resucite Herobrine bueno, hay que continuar con con el mapa bueno, he regresado a uno de los cuartos y a ver o sea regresar y encontré un pasillo otra puerta o un pasillo y vamos a ver que nos encuentra por aquí oh, oh al fin te despiertas ¿tú quién eres? eso no te interesa seguro que tú eres el causante de todo esto jajaja claro tú eres el que ha hecho todo muy tarde te diste cuenta entonces los rumores eran ciertos claro eres tú un maldito asesino tú fuiste el quien hizo las advertencias el fantasma me estaba advirtiendo de esto así es que te dirigió y seguro que estabas investigando no he podido quitarme a este fantasma como de que no me di cuenta de eso antes ahora tú morirás en mis manos jajaja por favor no lo hagas te lo suplico lo voy a pensar te asesinaré de todas maneras jajaja no jajaja 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 y mapas anteriores, más mapas anteriores, el Nexmare que lo traje por el canal y sin rastro, que traje sin rastro 1 y sin rastro parte 2, ok, si quieren volver a verlo, descargarlo está en la descripción del video, gracias por jugar el mapa, si te gustó el mapa, no olvides dejar tu gratuito y suculento like, mapa creado por NCGames77, si tienes alguna sugerencia, haz un comentario en la página de NCPUniverse, ahora vamos a ver si continuar por aquí, para cualquier duda o sugerencia, házmelo saber, sus correos, aquí están Gmail, vendría siendo a ver un saber, albertot.gamers.gmail.com, ese es su correo, si quieren sugerencias, que haga otros mapas épicos, por su canal Facebook, próximamente, no tiene creado ningún Facebook, así que no lo busque, página de NCPUniverse, NCGames77, ok, muchas felicidades a NCGames77, por haber hecho estos increíbles y maravillosos mapas, cada vez vas mejorando en tu forma de hacer los mapas, bueno, eso sería todo por el video, no olvides suscribirse, suscribirse, si aún no lo estás, y si ya lo estás, no olvides activar la campanita, no olvides dejar tu gratuito y suculento like, para tres más mapas épicos por el canal, al igual que, te deja en comentarios, si quieres un saludo, quieres promo, quieres que te haga review de un mapa, en la descripción, en la caja de comentarios, al igual que, comparte el mapa en tus redes sociales, si ya lo has jugado, no lo has jugado, en la descripción del video, estará el link, para que oyes y descargues, este nuevo mapa, de, ¿cómo se llama el mapa? La invocación, si, y nunca supe más, que que habrá sido la invocación, pero, si que, cada vez mejora más, este creador, al igual que vayan a NCPU, ahí, coméntenle, si quieren más mapas, por el momento, eso sería todo, nos vemos, hasta, en una próxima, emisión, bye bye, Minecrafters, también no olviden seguirme, en mis redes sociales, que también lo dejo, en la descripción, del video, adiós. Si es nueva por el canal, no olvides suscribirte, y después de suscribirte, no olvides también, activar la campana, para que así, recibas las notificaciones, y así no te pierdas, ningún contenido, que vayas subiendo, de Minecraft, para, pocae edición.